Radio TV Digital Mágica de manera identifica lo que el ciudadano presidente de la República el día 13 de marzo de este año el estado de extensión y de igual manera el decreto promulgado por el ciudadano gobernador de la media que va en defensa, en detenimiento y hacer un alto a todas las actividades que desempeñan los bachaqueros que van en contra de la ciudadanía del estado de Yara. En base a esto, en el decreto del estado de extensión, el estado promulgado por el ciudadano presidente donde habla del plan, donde se habla de la distribución de alimentos y de garantizar la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano, en conjunto las 14 alcaldías del estado de Yaraquí vamos a hacer un despliegue en todo el ámbito de nuestra jurisdicción para quitar la licencia de patente a todos aquellos establecimientos que ejecutan, acaparan y se prestan para el bachaqueo en cualquier ámbito de la jurisdicción de nuestro municipio. De igual manera, se va a hacer una comisión creada por los planos, las naciones policiales municipales junto a la policía estadounidense, los museos comunales, los directores de hacienda de la 14 alcaldía para hacer este barrido en cada uno de los sectores de manera que podamos ubicar tanto aquellas bodegas formales y no formales que no acatan la norma referente a lo que es la venta de productos a precio justo lo que es no acamparamiento, la no especulación o que trabajaban de manera pancunada con los bachaqueos. También vamos a iniciar en el día de hoy, en el municipio de La Chiche, lo que son las asambleas de bodeguera para fortalecer el programa que Ciudadanos Gobernadores ha venido impulsando como son las bodegas de la patria. O sea, por una parte, sancionar, castigar aquellas bodegas que no acatan la norma. Y por otro lado, hacer el llamado a aquellas bodegas que trabajan de manera honesta, transparente y que están prestas a trabajar con los platos de manera organizada, consciente para dar un mejor desenvolvimiento dentro del área donde ellas funcionan con su actividad económica para de esta forma dar mayor apoyo a cada una de las familias que integran el ámbito donde está la bodega establecida. De igual manera, los 14 alcaldes estamos en la mayor disposición de acompañar todas aquellas medidas que vienen desarrollando tanto el gobierno nacional como el gobierno bolivariano para hacer valores derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas que habitan en nuestro municipio. Como es la distribución de alimentos, mantener la paz, la tranquilidad, la armonía entre los ciudadanos, garantizar los servicios públicos, garantizar que también en el estado de excepción viene esta estableción todos los derechos humanos que tienen los ciudadanos y ciudadanas en el territorio nacional. ¿Quién se encarga, aparte de la alcaldía, de fiscalizar y de refutar la patente para obtener, para poder tener ese proceso de retiro? Porque si es bien claro, el Sulta se encuentra un signo antes de la corrupción. ¿Quién se encarga directamente en la municipalidad a través de las direcciones de Hacienda? O sea, las 14 direcciones de Hacienda de todos los municipios conforman al estado de la CUNE, van a salir a la calle junto a los CLAP, junto a las estaciones policiales, donde está el CUNE, donde está el CUNE, para darle cumplimiento a todas estas normas, que van en pro de garantizar a cada una de las familias el debido acceso a los productos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tenemos modelos que colaboran. En el caso de la CUNE tenemos 12 modelos que los productos que le den, bien sea a través del Código Polar o a través de MAC, ellos lo distribuyen de manera organizada como CLAP en el ámbito de la utilización donde están. Pero también tenemos otros modeleros que lo que compran, lo venden con sobreprecio, lo atacan o lo bachiquean. Entonces eso también nosotros, como autoridades principales, debemos de apoyar aquella modela que hace su trabajo de manera debida, de manera legal, ¿verdad? Dando toda la atención a la familia. Pero en el caso de aquella mujer que no cumple con esta norma, sino que más bien se presta para la especulación, para el achaqueo, para vender con sobreprecio, creo que el CUNE en este caso nos puede apoyar. Y en aquel caso, lo mejor se puede andar abajo, porque hay que entender que en municipios como San Felipe, que el CUNE, si tuviera que estar en todos los establecimientos de San Felipe, no tiene la cantidad de personal para poder atenderlo todo. O sea, hacen un solo equipo, una más comunidad entre todos, para enfrentar este plaguero que viene atacando de manera implacable, de manera, yo diría delincuente, porque toda aquella persona que machaquea, que estipula, no se puede considerar un ciudadano con honestidad y con valores humanos, con todo lo contrario. Es un ciudadano que debería de estar para la carrera. Porque lo que se viene haciendo es una forma de atacar el estómago de nada, o de las personas que están en los diferentes sectores. Y es allí donde realiza muchas veces la molestia de los ciudadanos, es ver que si podemos hacer otras cosas para dar una sanción más dura, y de repente, falta esa más comunidad, ese apoyo entre todos los entes, que vamos a desplegarnos en cada uno de los municipios, para dar una mayor atención a cada una de estas denuncias, a cada una de estas cosas que vienen sucediendo, y que nosotros, como municipalidad, nos corresponde a la suspensión de la licencia de patente de comercio de este establecimiento comercial. ¿Alguna otra pregunta? ¿Han recibido deficiencias de gente que, obviamente, que hay algunos comercios que no están necesarias a través de los productos o de barcelero? Mira, hay el uso de pequeños comercios, como también de grandes comercios. Por ejemplo, no voy a nombrar un en particular, pero por lo menos en San Felipe Independencia, la gente manifiesta que ve la articulación entre a veces los mismos gerentes de algunos establecimientos comerciales y entre algunos cajeros o cajeras, que cómo se articulan con los bachaqueros para hacer la red de bachaqueo en el ámbito de ese establecimiento e incluso de algunas cadenas comerciales conocidas a nivel nacional que se prestan para el juego de estos delincuentes bachaqueros. Alcalde, hace una pregunta. Cuando esta bodega o este establecimiento comercial incurre la falta de especulación, ¿cuántas sanciones le colocan para quitarle la patente? ¿A la primera se la quitan o tienen que con el procedimiento? Bueno, ¿tienen tres patas o tres denuncios o tres patas en el mismo delito de especulación y te quitan la patente o a la primera se les retiran? Mira, la ordenanza de cada municipio tiene una norma de cómo suspender la patente. Se inicia el debido proceso administrativo que corresponde a esa ordenanza, ¿verdad? Y de acuerdo a la gravedad de la falta, porque hay falta leve, hay falta grave. Bueno, tres faltas leves hacen una falta grave. Entonces, de acuerdo a la falta que se consiga, vamos nosotros a actuar de manera severa, oportuna. Porque aquí está demandando a nuestro pueblo que actuemos de manera severa, que haya castigo, que haya la sanción. Y la sanción más fuerte a la cual vamos dispuesto a aplicar es la suspensión definitiva de la licencia. Porque eso se entiende como un volcón. Eso se entiende como un acto para generar disturbios, para generar incomodidad. Y eso es lo que está buscando aquí en nuestro país se haga, ¿verdad? Un entallido social, porque la gente se cansa de que estas personas a veces son retenidas, son sancionadas, a través de este decreto, con un cambio de reparación en la calle. Entonces, tenemos que ser reiterativos en esto y hacer del gobierno, porque nosotros somos gobierno bolivariano, que el gobierno bolivariano de manera mancomunada actuemos de manera firme para castigar y sancionar. Este tipo de conductas que vienen perjudicando a la familia venezolana. Y bueno, quien más que nosotros los alcaldes, que es la competencia directa por la Constitución y por ley orgánica de nivel público municipal, somos quienes podemos otorgar la licencia o quitar la licencia. En el caso de las denuncias que hizo el gobernador el día pasado, de eso recordamos la gran marcha multitudinaria en apoyo a la política que viene impulsando el presidente Nicolás Maduro y en apoyo al casa a casa de distribución equitativa de los alimentos. Se hicieron algunas denuncias por referente, específicamente contra el comercial de los hermanos Rodríguez, quienes habían incurrido en algunos delitos precisamente con el bachaqueo. ¿Hay alguna sanción ya a ellos? ¿Se les fue retirado a la patente? ¿Se está estudiando de alguna u otra manera? ¿O se les perdonó esa parte? Bueno, esos casos de manera puntual que se vienen trabajando lo venimos haciendo directamente con la Secretaría de Seguridad que es el que hace, el que ha obtenido la prueba fundamental, el Secretario de Seguridad de la Camilo Sá. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Hay que hacer mayor articulación entre todos para que la respuesta, la sanción sea de manera más rápida, de manera más efectiva y que de manera eficiente nosotros podamos ir corrigiendo sobre la marcha de manera más rápida todo este tipo de denuncias y todo este tipo de cosas que se han podido contactar que ya no es simplemente una denuncia porque ya es un hecho como tal. ¿Qué debemos de tener claro? Que no es un solo establecimiento que funcione en los municipios, son varios, menos en mi municipio, son más de 200, se ve que es un municipio pequeño, pero tenemos más de 200 patentes de comercio. Entonces no es fácil para, por ejemplo, Independencia, San Felipe, Miro, Banosual, que el número de establecimientos es bastante numeroso, y son muchas las denuncias, o sea, no es una ni dos denuncias, y son varias denuncias. Para hacer la denuncia, ¿a dónde tendrán este dirigido? A la Dirección de Hacienda o a los CLAC. Nosotros a través de los CLAC, porque el decreto del Estado de Sección habla de los CLAC conjuntamente con los organismos de seguridad del Estado. Entonces a través de los CLAC pueden hacer la denuncia, se hacen llegar a la Dirección de Hacienda y actuamos de manera inmediata. Alcantesa, hay los comerciantes asiáticos. Perdón, alcantesa, hay lo siguiente. Todas esas programaciones que está haciendo el gobierno, considero todo el esfuerzo que están haciendo. Pero lamentablemente no le están llegando a todo el mundo la bolsa, ni con todos los productos que se quieren. O sea, hay deficiencias. Al gobierno le quedan dos caminos. Agarra toda la producción del país, de todos los negocios, y la distribuye a él, o el país se va a sacar a pesar. Porque el gobierno está repartiendo, según el gobierno del mundo, cuatro millones, cuatro toneladas, cinco millones de toneladas de alimentos. Sin embargo, ustedes se pasean por la 5ª avenida, por los chilos en los municipios, y las colas siguen siendo inclementes, crueles e irrubadas. Es más, los bachaqueros siguen igualitos. Todo el mundo sabe quién es la primera que les va a meter preso. La Guardia Nacional es la primera corrupta que se lleva todos los alimentos en los mismos quites de la Guardia Nacional. La policía informada llega a los arrestos y se venden, y venden presos, y cascatea a la gente y se llevan la comida. ¿Se adquieren poner cascabel a la casa? Porque ustedes hacen un esfuerzo, pero aguas abajo, como decía el que se fue eso, les echan la culpa al palo. Entonces les queda todo camino. O agarran toda la producción de alimentos, las distribuyan a ustedes, o el país se va a seguir analizando. No hay solución. Por ejemplo, donde yo vivo, que está bien decirlo ahí, llega a la bolsa a una vez cada 20 días. Eso no soluciona el problema. Hace un esfuerzo, yo sé que lo hace. O sea, yo no necesito payales, por eso. Nunca llaman payales. La gente que tiene muchas perejas, la gente que necesita esos horas y todas esas cosas. O sea, para que el programa se integra, como los patrones, los patrones hacen como 15 días, tienen que tomar el control total de la producción. Todo el país, distribuyan al gobierno, para que le pueda llegar todo el mundo. Pues si no lo muestran, ¿qué va a hacer eso? No sé qué piensan ustedes al respecto. A la otra. A la otra. Le voy a contestar la que corresponde a los CLAC y el amigo le va a contestar la otra. La que corresponde a la distribución. Si está planteado, quizás en un momento inmediato, que los CLAC, a través de las diferentes normas que va a dar el Gobierno Nacional, que ellos puedan asumir la distribución del total de los alimentos. Eso sí está planteado. Y el presidente mismo lo ha dicho. Porque esta forma normal de hacer la distribución de alimentos es lo que ha transformado la realidad que teníamos en una realidad monstruosa, implacable, inhumana. Y no ha sido el pueblo quien ha hecho esto. Se ha pervertido todo el estado de lo que es la parte del sistema de distribución. Está pervertido. Y lo reconocemos. Está pervertido. ¿Por qué? Porque si usted es una persona, de repente, en una función X, y usted piensa que la va a hacer como debería de hacerla, si usted no lo controla, si usted no lo vigila, y si usted no le tiene el cuerpo allí, marcándolo para que no se vaya a transformar en bachaqueo, es posible que a los 15 días, a esa persona que usted le pueda asignar la responsabilidad X, lo consiga que ya es otro bachaqueo. Porque es un problema de falta de valores en la sociedad, de valores de principios. ¿Por qué digo de valores y de principios? Porque si todos cumpliéramos con las normas, y tuviéramos los valores y los principios bien arraigados, y estuviéramos pasando por lo que estábamos atravesando. Es un problema, más que todo, de valores. Porque no se justifica que un ciudadano con una función X, llámese cómo se llama, porque puede ser bachaqueo, desde un portero, un taxista, un funcionario público, cualquier persona en las condiciones que está, se transforma en bachaqueo. ¿Qué nos puede garantizar a nosotros que no se transforme en bachaqueo? La organización de la comunidad y el control, la fiscalización. Por eso quiero claro, yo lo hago de manera particular en mi país, porque tengo la experiencia, y le puedo decir, que hemos conseguido personas que han estado dentro de los planos, cuando iniciamos, que lamentablemente en el camino, uno o dos, se desvirtuaron. ¿Qué hicimos? La denuncia oportuna, y de una vez, los retiraron. Y le hicimos una sanción condenatoria en la Asamblea de Ciudadanos. Porque no fue una sanción, mira te voy a dar una, una sanción condenatoria de parte de quien del pueblo. Y sabe que duele que el propio pueblo te señala, que el propio pueblo en la Asamblea de Ciudadanos te sancione, porque si duele, y son personas que de manera pública, han pedido disculpas a su comunidad, por el error cometido. Yo pienso que la sanción a tiempo, y el control verdadero de todo esto, de todo este programa, de parte del pueblo, y de parte de todo, lo he involucrado, porque todos los que estamos aquí, somos contralores. La Constitución lo establece. Y pienso que los planes, lo digo por experiencia, han sido la única forma, de la cual nosotros podemos decir, que si se combate lo que somos machacos. ¿Por qué? Porque hay control, hay supervisión. Y si todos somos contralores, supervisores, y vigilantes de la distribución del alimento, va a funcionar. Y en la parte de la producción, en lo que usted dice que, si le entregan una bolsa cada 20 días, nosotros nos hemos dicho, que le vamos a garantizar al pueblo, ahorita, en estos momentos, con solamente el 30% de los alimentos, y el total de la distribución a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque el comandante siempre lo ha aportado, que el 70% de los productos los tiene la red privada, no la red pública. Y que nosotros ahorita, solamente estamos haciendo uso de la red pública, no de la red privada. Hacemos un llamado también a la red privada, para que se unen a los CLAC, para que ayuden a entrar en el colectivo. Porque no puede ser, solamente, las autoridades municipales, regionales y nacionales, quienes tengamos competencia en el problema. Y pienso que si todo actuamos de manera unida, y de manera honesta, y de manera transparente, el problema tiene solución. Pero si lo dejamos solamente, hacer puras críticas, críticas y críticas, y no planteamos soluciones, no estaríamos haciendo nada. Y los CLAC son una medida, un tipo de organización popular, porque en realidad la base, quienes sí pueden hacer el trabajo, lo han venido a demostrar. Radio TV Digital Mágica. La voz poder de las comunidades, en nombre del sistema matriz del Valle. Radio TV Digital Mágica. La voz poder de las comunidades. 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 Gracias.